Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. A todos le damos la bienvenida al webinar en vivo denominado Ciberpatrullaje, Seguridad y Privacidad, donde tendremos una charla de debate junto a nuestros profesionales invitados, que a continuación presentaré. Mi nombre es Brian Arroyo y junto al señor Antonio Massa, Jorge Vila y Diego Bruno estaremos moderando la presente charla. Primero quiero agradecer a los organizadores del evento que presentaron esta propuesta, a todo el equipo de QTH Labs, a Black Manti Security y a la gente de OSINTAME. Como mencioné hoy, contamos con unos profesionales invitados. Ellos son la señorita Marcela Payero, ingeniera en sistemas, quien trabajó 14 años en la Policía Federal Argentina, de los cuales 5 años prestó servicio en la División de Delitos Tecnológicos. Además, trabajó 5 años en la Unidad de Respuesta a Anteincidentes Informáticos de la Administración Pública Nacional, conocida como ARDSERT, y 3 años en firma digital. También es docente de Auditoría y Seguridad en la Universidad de Palermo. También contamos con el señor Leandro Uciferri, abogado que trabaja como analista de políticas públicas e investigador en la Asociación de Por los Derechos Civiles, conocido también como ADC, desde el año 2015, estudiando la intersección entre la tecnología y derechos humanos, con especial foco en la defensa del derecho a la privacidad en la era digital. Un placer tenerlos con nosotros y contar con su expertise, así que de mi parte y de todo el equipo les agradecemos. Les pido a todos los presentes que cualquier duda lo puedan plantear mediante el chat que tienen en YouTube y se irán respondiendo de manera ordenada. Ahora sí, les cedo la palabra a Antonio para poder dar inicio con el webinar. Antonio, ¿estás por ahí? Muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Por ahí es un término que se me pegó, el webinar que los chicos, el podcast. Y bueno, es un gusto estar con ustedes acá. Hola, muy bien indicado a Brian, muchas gracias a Marcela, muchas gracias a Leandro por la participación. Y vamos a iniciar quizás brindando dos conceptos, el de seguridad y el de privacidad. Según la Real Academia Española, cuando hablamos de seguridad, nos estamos refiriendo a la cualidad de estar seguros, libres, exentos de todo peligro, daño o riesgo. Por el otro lado, cuando hablamos de privacidad, nos referimos al ámbito de la vida privada, que se tiene derecho a proteger de cualquier tipo de intromisión. Ahora, cuando hablamos de este término, que es un término en realidad, a la gente de Haití, como hablamos quizás antes del evento, nos gusta ponerle nombre a todo, todo tiene que tener un porqué y todo tiene que sonar cool. Hoy por hoy es todo ciber, cibercafés, ciberpatrullaje, ciberamigos, ciberacoso. Pero en realidad son actividades que se desarrollan en la vida humana, pero en realidad es una representación quizás digital de esta actividad humana. Por ende, quizás el término no sería de un todo adecuado, sí, sería un término coloquial, si quieren ustedes ponerle un tipo de definición, pero es muy bueno sentarnos hoy acá y poder compartir desde nuestros diferentes puntos de vista a qué nos referimos. Seguridad y seguridad social, seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad económica, seguridad informática. Y privacidad hoy, el término privacidad se ha extendido a raíz de que el mismo ser humano en su propia naturaleza, debido a la propia evolución de los medios tecnológicos, ya nuestro entorno no es solamente el entorno físico, también el entorno digital. Por eso me gustaría preguntarle a Marce cómo ella podría definir el término seguridad desde el punto de vista de seguridad de la información como activo de no solo una persona física, sino también inclusive una persona jurídica, una organización, desde el punto de vista corporativo. Bueno, gracias, gracias Javier. Bueno, yo voy a empezar con algo porque yo tenía la idea siempre de que esto de seguridad y privacidad no van juntos. En general la seguridad de la información, nosotros tenemos las propiedades, integridad, disponibilidad y confidencialidad como propiedades a resguardar, pero el objeto de estudio de la seguridad de la información es la información, no las personas. Y en el ámbito de la seguridad de la información, se da generalmente en el ámbito de las organizaciones. Entonces el objeto de resguardar de daño, como decía el término general, es la información de las organizaciones. Entonces los esfuerzos de la organización, en el mejor de los casos, cuando se habla de seguridad de la información, va a proteger a la información que es importante para el negocio, como decimos en general, para que esa organización cumpla su misión o su función. Si es vender caramelos, si es fabricar autos, sea lo que fuere ese negocio, la seguridad de la información va a proteger la seguridad, va a poner controles o medidas para proteger su información. En el ámbito de la privacidad, o podemos decir, ahí estoy metiéndome, pero es protección de datos, ahí estamos en otro ámbito. Al que le interesa proteger los datos, a los datos personales, estamos en el ámbito de la legislación, es la sociedad que ha dispuesto, por lo menos en la nuestra, hace 20 años, proteger a los datos privados y de alguna forma, nosotros no tenemos una ley de privacidad. Tenemos un, por ahí esto, Leandro lo puede ubicar mejor, no tenemos una ley de privacidad, tenemos una ley de protección de datos personales. Entonces, en principio, lo que se trata de proteger en ese ámbito es el resguardo de estos datos que hacen, de alguna forma, a la privacidad de las personas, que es algo parecido, pero no es lo mismo. Entonces, esa privacidad en el ámbito de las organizaciones no es algo que la organización tenga en cuenta. Entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos de seguridad de la información, hablamos en el ámbito general de las organizaciones. Por eso, tenemos ahí un gran debate abierto en Twitter sobre qué sería la protección de las personas en el ámbito de la sociedad, pero en este uso de las tecnologías. ¿Qué es lo que a mí, personalmente, me cierra como ciberseguridad? Es la protección, las medidas, los controles, las políticas, las leyes, que van a proteger a los ciudadanos en este ámbito del uso de las tecnologías. Eso no es, no hay un consenso, no hay un consenso mundial, ¿no? No hay un consenso, nosotros, nuestra legislación, de hecho, no define seguridad, ciberseguridad. Tenemos una dirección nacional de ciberseguridad, pero no está definido qué es ciberseguridad. Y ese es un problema, porque si no está definido, no se pueden asignar roles y funciones. O sea, no hay nadie que vaya a proteger eso. Y, de hecho, el Estado no tiene ninguna oficina que trate en esto de resguardar o preservar de daño a las personas en este ámbito de uso de las tecnologías. Y, en realidad, este ciber viene a ser esto, ¿no? Viene a ser este relativo a las infraestructuras, a los procesos. Hay algunas definiciones, de hecho, a mí me gusta, y en Twitter uso a veces ITU, ¿no? La Unión de Telecomunicaciones Internacional, que depende de la ONU, tiene un programa de ciberseguridad. OEA también, OEA lo tiene dentro del programa de ciberterrorismo, lo cual no me hace ninguna gracia, pero, bueno, tiene su programa de ciberseguridad. Y, bueno, ahí estamos un poco todavía en la protección de los ciudadanos en el uso de las tecnologías, viendo de qué se trata. No sé si un poco di mi idea. Sí, Marce, la verdad que bastante integral. Eso es lo que nos enriquece desde el punto de vista de qué mirada puede aportar el otro, justamente. Eso es lo que nos hace crecer como sociedad. Y, como bien indicabas vos, respecto a la protección de datos personales, uno dice, sí, es una ley nueva, porque es del año 2000, si no me equivoco, después Lean por ahí nos va a poder ilustrar un poco más. Pero pasaron 20 años. Y en términos de tecnología, es un montón de tiempo, 20 años. Sin embargo, lo que hoy somos, el ser humano que hoy somos, llegó millones de años de evolución. Por ende, quizás la tecnología avanza mucho más rápido de lo que avanzamos nosotros como seres humanos. y por este motivo es que tardamos... Hay un desfasaje, podría decirse, ¿sí? Pero la privacidad, con que parezcan términos quizás que no van de la mano o que son antagónicos, privacidad y seguridad van a ir... Hay múltiples aristas que se tocan tangencialmente. Por eso me gustaría cerrarle la palabra a Lean, que él nos comente desde su punto de vista cómo hoy la tecnología, inclusive el ciberespacio, y por qué no, dentro de poco, el ciberhumano, encuentra privacidad en este ámbito, o en este ecosistema digital, por así decirlo. Lean, ¿qué opinás? Creo que hay varios elementos para matizar en este tipo de temáticas, en realidad, y creo que se hace bien en partir desde la lógica de no plantearlos como dicotomías, ¿no? O sea, no es o elijo seguridad o elijo privacidad, creo que ese es un punto esencial, que he escuchado repetir una innumerable cantidad de veces en distintos foros, en distintos ámbitos internacionales, en estas conversaciones. Entonces, creo que, al menos yo, en mi trabajo, parto de un análisis en el cual estos dos conceptos se toman como en un refuerzo mutuo, ¿no? O sea, no puedes tener privacidad sin contar con medidas de seguridad, y viceversa. O sea, es una sinergia conjunta. Y, en ese sentido, en lo que hace a seguridad digital o ciberseguridad, como mencionaba Marcela, que exponía muy bien la disyuntiva que hay respecto de cómo definir estos conceptos, que es otro tema, es un mundo aparte, digamos, creo que cuando se analiza desde el punto de vista humano, si se quiere, lo más útil, a mi modo de verlo, es partir desde lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Es entenderlo como, bueno, cómo administramos los riesgos que implican el uso de determinadas tecnologías dentro de nuestra vida. Y esto me lleva a cómo ejercemos la privacidad. Y una de las cosas que mencionaban recién era, bueno, qué tipo de legislación hay sobre privacidad, cómo entendemos la privacidad. Y creo que, como bien mencionabas, ha ido mutando a lo largo de los años, ¿no? No es un concepto estático. Sin duda, la manera en la cual se ejercía la privacidad y la cual se entendía la privacidad hace 10, 20, 30, 40 años ha ido cambiando. Y como bien decís, el hecho de que tengamos, año tras año, distintas herramientas tecnológicas en las cuales incorporamos, digamos, en nuestro día a día, en nuestras relaciones con familia, con seres queridos a nivel laboral, que utilizamos para ser creativos, para entretenernos, para educarnos, eso va también redefiniendo la manera en la cual compartimos información, en la cual nos exponemos ante el mundo. Y creo que ese es un elemento clave, porque creo que entender a la privacidad solamente desde el punto de vista de datos personales es perder una riqueza mucho más grande sobre lo que significa ejercer la privacidad, ¿no? Que, al menos, la manera en la cual yo lo veo es poder determinar cuál es el control que tengo sobre mi vida, ¿no? Sobre mi vida, entendiéndolo en el sentido más amplio, en el sentido de mi personalidad, en el sentido de mis gustos, mis relaciones, mis relaciones tanto a nivel personal como laboral, digamos, en los distintos planos que uno tiene a lo largo de la vida en sociedad, ¿no? Y creo que desde esta forma podemos visualizarlo de una manera mucho más amplia, ¿no? Como toda la gama de complejidades que es el hecho de ser humano. Y creo que eso nos permite salir de una disyuntiva como solamente técnica, ¿no? De, bueno, cómo protejo la privacidad solamente pensando en datos personales. Y esto es algo que, bueno, por ahí podemos hablar más adelante, pero es algo muy evidente cuando analizamos, por ejemplo, los impactos en privacidad y ves que solamente se habla de cumplimiento con la ley de protección de datos personales. Pero se pierde de vista todo el otro ejercicio de derechos que hay vinculados a la privacidad en sí, ¿no? Y por ahí, solamente para responder un poco a la disyuntiva, bueno, desde dónde viene todo esto, que si bien tenemos una ley de protección de datos, como bien mencionabas, que ya quedó bastante desactualizada, digamos, todo lo que es el derecho a la privacidad y los derechos que ella habilita, como podemos hablar de libertad de expresión, reunión, asociación, que son habilitados por el mismo hecho de poder controlar el nivel en el cual yo me relaciono con distintas personas y cómo ejerzo esos otros derechos. Todo eso surge desde nuestra Constitución, en el artículo 19 principalmente, y obviamente por todos los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina ha ratificado, ha firmado, que también gozan de la misma jerarquía, nosotros decimos, que la Constitución, o sea, tienen la misma validez, el mismo estatus. Y eso sienta una base sobre la cual debe entenderse el ejercicio de derechos en este ámbito, y sobre todo en el ámbito digital, que tiene otras particularidades. Muy bien, Lea, muchísimas gracias. La verdad que quizás todos los que se encuentran del otro lado también van a ir elaborando sus propios conceptos y definiciones de estos términos, y más adelante los podríamos compartir en el chat, en el live para poder continuar enriqueciendo la charla, y que esto sea algo dinámico donde interactuemos todos. A continuación, vamos a hablar un poquito de ciberpatrullaje. Quizás desde el punto de vista de cómo lo ve un organismo del Estado, un país puede llegar a ser una granja de bots que se encuentran monitoreando en realidad el ciberespacio en búsqueda de algunos parámetros selectores de búsqueda, quizás cómo puede llegar a interpretarlo alguien de la comunidad que hace un ciberpatrullero, si ustedes quieren llamarlo de esta manera, asociamos inmediatamente a un muchacho que se ha ido en peso, por eso que justamente no comparto cámara, es un muchacho que puede estar en un lugar oscuro, tomando bebidas cola, y siempre medio freaky, Star Wars, podemos asociarlo quizás a ese punto de vista. Cómo uno se puede llegar a ver haciendo estas actividades de monitoreo, como un report, quizás no tan esbeltos, como Tom Cruise, pero sí tomando pantallas, interactuando, viendo qué es lo que puede llegar a pasar, porque como les voy a explicar un poquito la alerta de spoiler, Bruno más adelante, cuáles son las etapas, cuáles son las técnicas, y las cuales nos basamos para realizar este tipo de actividades, tareas de prevención, y por último un claro ejemplo de la realidad, que es a nivel regional uno de los modelos de centros cibernéticos que hay, que es el centro cibernético de la Policía Nacional de Colombia, lo que ustedes ven en el margen inferior a la derecha de sus pantallas, es algo que es tangible, donde un grupo de funcionarios reciben a diario alertas de personas, es como 911 digital, donde Doña Rosa, por ejemplo, que ha sido víctima de un fraude telefónico, un Tony que ha sido víctima de una clonación de tarjetas, un Leán que fue víctima, por ejemplo, de de ciberbullying, Marce, que puede también ser víctima de algún tipo de delito configurado dentro de los llamados delitos informáticos, realiza una denuncia y esto genera estadísticas, datos que les permiten saber a ellos cuáles son las técnicas más aprovechadas por los llamados cibercriminales también hoy en día, ya que estamos dándole a todo el prefijo de ciber y de esta manera saber cómo contrarrestar también este tipo de actividades y empezar a trabajar para desarticular estas organizaciones que por lo general son células de otro tipo de delitos quizás mucho más complejos. Quizás está por ahí en la audiencia un gran amigo que tenemos del otro lado del charco que es Carlos Seisdedos que su especialidad es el análisis de comunidades digitales más que nada relacionados con terrorismo hoy también existe el término ciberterrorismo y es bueno quizás poner cierta atención en algunos temas brindando presencia donde desgraciadamente hoy no estamos seguros no es solamente la era del brickbatter donde todo el mundo ve lo que es el otro sino cuando bien hablaba Leanne de privacidad inclusive cuando venimos con nuestro teléfono en el colectivo quizás hoy no tanto por el distanciamiento social que hay pero en el amontonamiento de gente que siempre suele haber en los medios de transporte a quien no le ha pasado alguna vez que inclusive le miran el teléfono y eso también vulnera nuestra privacidad inclusive en lo más íntimo del ser humano porque están viendo conversaciones que tenés con tus familiares tu pareja tus amigos fotografías etc. pero bueno vamos a ir avanzando un poquito y los voy a dejar en compañía de Diego para que empecemos a hablar sobre qué técnicas se basa el monitoreo de redes tanto de forma activa como de forma pasiva y los dejo en compañía de Diego que él va a saber compartir con ustedes este tipo de conceptos Hola ¿qué tal? Buenas tardes un gusto estar acá con ustedes me sumo ahora que tengo vos para hablar me sumo al saludo inicial para ustedes dos los invitados de lujo para vos Leandro y para vos Marcela muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por acompañarnos en este webinar bueno en realidad vamos a hablar un poquito conceptualmente para que no se haga largo un poco de lo que es OSIM como concepto si querés Tony bajá un slide ya que tenés el control remoto vas a hacer un poquito como del pajarito gomero en este webinar pero básicamente OSIM que es el acrónimo de Open Source Intelligence básicamente es vamos a decir que es una ciencia porque muchas veces también se confunde a OSIM de alguna manera como un compendio de técnicas y herramientas y es importante antes que nada aclarar que OSIM en realidad es una disciplina que está compuesta por digamos subdisciplinas vamos a decirlo por ahora sencillo que ahora las vamos a repasar básicamente a través del cual yo puedo acceder a determinada información de fuentes que son de acceso público que después algo que a mí me gustaría después hablar con los invitados es lo que realmente es público y no es público pero ya vamos a llegar a eso y básicamente cuando nosotros accedemos a repositorios de información lo que hacemos como bien indica la palabra es trabajo que es de recolección de información por un lado pero que con esa información vamos a aplicar algún tipo de capa de inteligencia porque si no de alguna manera con los datos solos no hacemos nada y sobre esa inteligencia se pueden tomar de alguna manera decisiones entonces un poco repasando lo que es el flujo de lo que es la metodología OSINT como en sí misma si querés Tony podés avanzar dale ahí está entonces básicamente a muy alto nivel el flujo de Open Source Intelligence funciona de esta manera por un lado están como decíamos las fuentes de información todavía no vamos a hablar si es cerrada o abierta son las fuentes de información es importante entender también que algo que se habla mucho es la veracidad siempre por ejemplo los que trabajamos del lado de la investigación tenemos que estar es un trabajo primordial para nosotros trabajar en la veracidad de esas fuentes y luego viene lo que sería la fase de adquisición que es mediante determinadas herramientas y técnicas cómo voy a adquirir la información de esas fuentes una vez que tengo esa información voy a de alguna manera procesarla esto lo vamos a hacer un repaso a muy alto nivel vamos a procesarla con diferentes técnicas de cómo procesar el dato propiamente dicho en algunos casos puedo tener información que la puedo procesar en un archivo de tipo ccb en un excel en otro será un hta en otros casos serán archivos de texto plano no importa digamos el formato pero es cómo voy a procesar esa información y esa información tiene que tener un contexto hay que hacer un análisis de esa información que sería la fase siguiente y buscar de alguna manera patrones en común o patrones que uno quiere encontrar en base a lo que está analizando o a lo que está investigando acá entra un concepto que después vamos a ver también en algún momento lo voy a nombrar que es el concepto de selector muchas veces los que trabajamos del lado de la investigación ya sea del lado de la fuerza o como una investigación en particular que se pueda estar llevando solemos tener un selector que puede ser un dato en particular por ejemplo un ejemplo de un selector podría ser una dirección IP una dirección IP pública y en base a eso buscar información y recolección de información en base a esa dirección entonces lo que muchas veces suele pasar es que se suele procesar mucha información y no siempre se le da una buena estructura y un buen análisis una vez que yo tengo procesada la información en forma correcta e hice un análisis correcto de esa información a partir de ahí recién puedo pasar a la fase siguiente que es la fase de inteligencia que es analizar ya en más profundidad toda esa información recolectada procesada y tomar decisiones básicamente esta información depende de para qué se pueda usar como decíamos puede ser para una investigación como solemos estar mucho los que estamos trabajando a veces para una investigación para el lado de la fuerza en algunos casos inclusive hasta del lado de la seguridad como hablábamos en un momento al principio fíjate Tony si querés pasar el slide siguiente y quiero mencionar algo dentro de la fase de OSIN podemos tener lo que muchas veces yo llamo como el OSIN defensivo u ofensivo porque por supuesto en el defensivo lo que básicamente voy a estar haciendo es trabajar para justamente poder predecir no solamente amenazas como dice el título pero digamos información que a partir de la misma yo puedo tomar decisiones y adelantarme a un evento que puede suceder por ejemplo vos Tony en un momento hablabas en un principio de la diferencia entre privacidad seguridad y los diferentes tipos de conceptos de seguridad por ejemplo yo en mi caso o en el campo de la seguridad informática muchas veces aplicar técnicas de OSIN desde la óptica defensiva ayuda para toda la parte de predicción de amenazas entonces a lo mejor a diferencia de una investigación más ligada a la fuerza yo puedo a lo mejor buscar direcciones IP pero en este caso direcciones IP que son comúnmente usadas para realizar ataques que pueden estar en listas negras que es lo que se llama indicadores de compromiso hashes que son bien conocidos que son de alguna manera como una firma vamos a decir digital ligada al cifrado donde por ejemplo si hay una base de datos por ejemplo de hashes conocidos en relación a imágenes o fotografías por ejemplo en el caso de la pornografía infantil que muchas veces se trabaja con hashes conocidos bueno eso podría ser también un indicador de compromiso para buscar información y encontrar la fuente de donde puede a la que pertenece ese material en particular pero básicamente lo sin defensivo de alguna manera a mí me permite recolectando información en base al flujo de lo sin y aplicando inteligencia sobre la misma poder hacer predicción de amenazas que acá en este caso también es importante de alguna manera lo que mencionaba también Leandro porque por ejemplo si yo lo veo desde el lado de la seguridad informática y del lado de una empresa es importante lo que mencionaba Leandro en relación por ejemplo a la gestión de riesgo porque la gestión de riesgo no es lo mismo para una empresa que tiene un rubro en particular no sé por ejemplo una industria petrolera que para una industria financiera u otra industria de cualquier índole que podamos hablar o sea la gestión de riesgo en sí va a cambiar de acuerdo a lo que esa empresa se dedica cuáles son sus principales activos para que su negocio trabaje cumplimientos regulatorios que tiene que cumplir en el caso que le apliquen o normativas internacionales en particular etcétera con lo cual en base a eso MIOSIN debería hacer trabajar en base a ese análisis de riesgo de lo que para mí es importante para proteger mejor y para poder hacer mejores predicciones de amenazas si querés avanzar un poquitito en el slide dale uno más por favor así pasamos no uno anterior perdóname lo unifico lo que estaba comentando en el anterior entonces por ejemplo si yo estoy siguiendo con el ejemplo de la seguridad informática si yo soy una persona que trabaja en el campo de la seguridad informática por ejemplo como penetration tester probablemente en el caso de lo sin ofensivo como le suelo llamar yo lo que voy a buscar que en definitiva el ciclo sin se cumple igual es a través de diferentes metodologías voy a buscar información ¿verdad? que voy a recolectar para a partir de ahí poder buscar estando parado en este caso del lado defensivo del caso ofensivo información que a mí me sirva para utilizar para generar algún tipo de ofensa o ataque ¿ok? o sea eso puede ser desde la búsqueda por ejemplo del personal que compone a la compañía sus direcciones de correos corporativas cierto personal clave de la compañía entonces no solamente de ese personal clave hacer la recolección de sus correos electrónicos y otra información sensitiva correspondiente a sus datos corporativos de la empresa sino a su vez también por ejemplo que después vamos a hablar un poco de Sockmin buscarlo en sus redes sociales entender quién es esa persona más allá de su trabajo como empresa objetivo quién es esa persona en el universo de internet cuáles son sus gustos en qué redes sociales tiene un perfil creado si lo tiene en Facebook si lo tiene en Instagram en ambos en Twitter sobre qué habla sobre qué postea de alguna manera eso me va a servir para así como se habla en el ámbito de la investigación se usa la palabra perfilar o hacer un perfil de esa persona en el caso de la subinformática es exactamente igual yo voy a utilizar esa perfilación para a partir de ahí generar por ejemplo algún tipo de correo personalizado a esa persona a través de algún tipo de spear phishing para que esa persona no sé si yo sé que esa persona le gusta entre otras cosas le encanta al teatro y yo ya vi en sus redes sociales que va a una determinada escuela de teatro y que tiene un gusto muy marcado por todo lo que es el arte el teatro y demás yo podría por ejemplo mandarle a esa persona una campaña muy elaborada de una escuela o de una supuesta escuela de teatro ¿verdad? para que esa persona pueda hacer un clic en un correo electrónico con un adjunto que puede ser no sé te mandamos nuestro nuevo catálogo de los cursos de este año 2020 con un precio promocional todo súper elaborado y yo voy a probablemente tener altas posibilidades o chances de que esa persona habiendo hecho todo ese trabajo de recolección de información pueda hacer un clic en ese archivo adjunto de ese correo eso es una por ejemplo es una técnica para la redundancia que se utiliza mucho por ejemplo en el caso de los indefensivos del lado de la persona que trabaja como penetration test o del lado ofensivo digamos en el caso de los indefensivos en el caso volví uno para atrás por favor Antonio en el caso de los indefensivos entra un poco lo que habíamos hablado antes en algunos casos voy a buscar como investigador ¿me fuiste? voy a buscar como investigador datos por ejemplo no solamente en la web superficial sino también en la dark web en la deep web en el caso como decía si lo miramos no solamente del lado del investigador sino del lado de la persona que trabaja en seguridad informática voy a buscar información en determinados canales con la cual yo pueda de alguna manera predecir por ejemplo existen también fuentes públicas abiertas relacionadas a este tipo de información en particular como por ejemplo patrones de malware nuevos que se van detectando lo que se llama indicadores de compromiso por ejemplo puedo tener diferentes fuentes donde puedo decir bueno constantemente voy actualizando información que puedo utilizar como indicadores de compromiso de hashes de malware conocidos direcciones IP que están en listas negras listas de correos baneadas dominios baneados o que han sido comprometidos por reputación o por ser hackeados bueno toda una serie de información en el caso de la sobreinformática por ejemplo entonces yo con esa información puedo de alguna manera trabajar darle forma ¿verdad? aplicar inteligencia y retroalimentar con esa información ya digamos masajeada con esos datos masajeados en este caso a diferentes estrategias de seguridad que yo puedo tener como empresa mirándolo del lado de la sobreinformática para que protegerme de esas firmas conocidas o de esas direcciones IP conocidas etcétera ¿ok? y lo mismo pasa del lado de la investigación en el caso si querés avanzar un par de slides Antonio y vos acá te he interrumpido antes de que entremos a la parte de SOCmin me gustaría hacer mención justamente cuando hablamos de OSIN todo lo que es Open Source Intelligence o inteligencia de frentes abiertas los datos que se encuentran teóricamente públicos ahí me gustaría pedirle a Leandro que nos haga mención esto que muchas veces se escucha entre lo lo que está público lo que está publicado más del ámbito legal que nos puede manifestar él y también pedirle la opinión a Marcela que tuvo su experiencia trabajando en delitos tecnológicos cómo las fuerzas hacen uso de este recurso antes que nos vamos a la parte de redes sociales Perfecto Leandro te pido por favor Bárbaro sí como mencionás es una discusión que bueno volvió a surgir a raíz de toda la discusión pública sobre el accionar en particular del Ministerio de Seguridad en estos últimos días pero no es una discusión nueva esta distinción de cuándo hablamos en lo que es el ámbito público en internet qué es privado qué no y creo que particularmente cuando hablamos de redes sociales como vos mencionabas antes de entrar en lo que es Sockmint creo que ahí es donde está por ahí lo más borroso o lo más gris porque por un lado aparentaría ser un lugar público digamos si uno tiene cuentas sin una configuración de privacidad por ejemplo un perfil público como tengo yo el mío en Twitter uno supondría decir bueno es como equipararlo a una plaza o un parque donde yo puedo ir y juntarme con gente y hablar o como para hacer la analogía con Twitter no sé agarrar una pared y escribir mis pensamientos y que esa pared de a la vereda por ejemplo pero no es tan sencillo y me parece que no es tan fácil llegar a conclusiones cuando hablamos de internet en este sentido en primer lugar porque sobre todo en internet la infraestructura de las distintas redes que componen internet son principalmente privadas o sea no estamos hablando de espacios controlados por gobiernos en su mayoría estamos hablando de empresas privadas que tienen intereses privados justamente tienen intereses con finalidades de lucro que tienen el control de esas infraestructuras desde los cables submarinos hasta nuestros proveedores de internet hasta las plataformas que se montan sobre esas estructuras y todo lo que hay en el medio y en particular cuando hablamos de redes sociales lo que no hay que perder de vista es que ya hay de alguna manera ciertos ciertas reglas digamos que aceptamos cuando cuando nos creamos una cuenta y cuando interactuamos dentro de esas plataformas que son los términos y condiciones y por otro lado las políticas de privacidad que cada una de estas plataformas sea twitter facebook instagram snapchat cualquiera que consideremos como nuestra red social preferida digamos tienen sus propios sus propias reglas comunitarias como le llama facebook que de alguna forma determinan la manera en la cual los usuarios pueden interactuar la manera en la cual los usuarios pueden compartir información y cómo van a consumir esa información entonces no es tan fácil como decir ah bueno esto es como la plaza esto es un parque digamos puedo ir y comentar absolutamente lo que se me ocurra entonces creo que hacer un paralelismo entre un espacio 100% público con cómo funciona twitter o facebook hoy en día creo que no va por ahí y algo que nos puede guiar bastante esto es justamente por ahí para dar un vistazo más en lo que vamos a hablar dentro de un rato sobre Sockmin en particular es que en general este tipo de prácticas hay lineamientos concretos dentro de las políticas que cada una de estas plataformas tiene para el desarrollo digamos que personas hagan en el uso de estas plataformas o sea si yo quiero usar una API para no sé con una app para traer información de twitter o para publicar información de twitter o lo mismo con facebook es decir cualquier intercambio que yo haga con la plataforma tengo que aceptar ciertas políticas para el desarrollo de mi app o de servicio o lo que sea y el uso de ese tipo de herramientas para vigilancia en facebook y en twitter está prohibido por ejemplo entonces creo que partir de la base de que bueno todo lo que se hable ahí solamente por el hecho de que una persona no lo proteja con poniendo candado en la cuenta creo que de ahí partimos desde un análisis que está como que se queda a medias bueno perfecto te agradezco leandro no sé si marcial nos querés aportar algo en cuanto por lo menos en la parte de OSIN antes que pasemos a lo que es OCMIM y si me gustaría en principio digamos después de tu exposición y relacionado con lo que decía al principio una cosa es el ámbito de una organización y de la seguridad informática esto que comentabas indicadores de compromiso amenazas inteligencia de amenazas o sea toda la prevención que hace una organización o herramientas que hoy están muy difundidas y que se que se usan si las empresas tienen las empresas grandes contratan servicios para proteger a sus marcas y lo que hacen es y esto hace 20 años que lo hacen es recorrer a monitorear internet a ver si se está haciendo un mal uso de sus marcas eso en el ámbito corporativo sin entrar a los datos de las personas tiene un objetivo que es prevenir precisamente robos abusos de marca el problema que yo veo y por eso lo vinculaba a los datos personales porque cuando se hace explotación de los datos personales porque uno para hacer cierta inteligencia cierto procesamiento para los datos para llegar a un humano digamos cuando estamos en el ámbito de la seguridad de la información y la seguridad informática se tratan de datos de sistemas pero rara vez no es objeto no es la función de la seguridad informática no está vinculado con el origen en una persona nosotros hablamos de acceso no autorizado hablamos en seguridad de la información en seguridad informática la gente que trabaja de hecho era interesante hace poquito la agencia española de protección de datos sacó un artículo como de opinión y era porque estaba enojada que decía la seguridad de la información no sabe de derechos humanos y que hacía referencias y poniéndolo y la protección de datos es derechos humanos entonces cuando estamos en el ámbito de la de la protección del control de las personas porque de última es esto que decía Leandro en qué medida yo puedo controlar lo que se dice o los datos relacionados conmigo no solamente mis datos personales sino todo lo que está vinculado con mi persona si yo puedo tener un control puedo tener control de mi privacidad en términos informáticos eso es un problema no resuelto yo no tengo control sobre lo que se divulga de mí yo no puedo saber qué hace Facebook qué hace Twitter con los datos más allá de los términos y condiciones y que de hecho con Cambridge Analítica nos dimos una idea de los posibles problemas no de todos los problemas a mí me parece que hay que diferenciar el ámbito de la seguridad informática y seguridad de la información cuando se habla en el contexto de una organización que lo que se quiere es proteger de ataques a una organización y la traslación la traducción o cómo se comunica en términos de seguridad de la sociedad ¿sí? porque ahí en términos lo que se está haciendo y de esto de ciberpatrullaje a mí me parece que no es o sea no es que se le quiere dar un nombre cool sino que se quiere comunicar a la sociedad en general conceptos que son complejos ¿sí? porque yo creo que esta presentación que vos nos diste Diego de OSIN no sé si puede estar al alcance de cualquiera yo creo que la mayoría de las personas no llega a entender de qué se está hablando entonces cuando se dice ciberpatrullaje se está comunicando una idea haciendo una usando esta metáfora que era lo que decía yo de la imagen de representación porque cuando uno le dicen ciberpatrullaje de hecho lo que se hace referencia es a un control disuasivo y detectivo ¿no? porque estamos hablando en el ámbito de la prevención dijimos que para el ámbito de la investigación de un delito en el ámbito de la sociedad y de los intereses del Estado se puede hacer ¿sí? con la orden de un juez estamos ahí en el ámbito que bueno será otro problema ¿no? el problema es cuando se hace antes de la investigación o sea cuando se está vinculando esa cantidad de datos que uno tiene una expectativa de privacidad porque tampoco podemos hacer una analogía con el mundo real respecto de lo que publicamos en Twitter ¿no? porque no sé si es como que yo me paro en la esquina y grito fuerte o si yo escribo como decía Leandro yo escribo en una pared y está ahí para o es una comunicación de uno a uno porque también yo puedo estar hablando con una persona puedo estar hablando en un grupo entonces todas esas condiciones que tiene el entorno digital para decirlo lo que se llama lo que le decimos ciber no tiene una analogía en el mundo físico hay algunas cosas que los impactos sí pueden ser los impactos se pueden tener una analogía como en el mundo físico pero cómo se realiza y el ámbito le está dando una una característica muy especial que ahí entonces se empieza a confundir y yo creo que es con el ánimo de comunicar no voy a no voy a poner no es que quieren confundir o porque se hace por algo se quiere se quiere comunicar algo complejo para el público en general sí y y por ahí se construye una una realidad que no es tal no se puede hacer no se puede emular algo que es un control disuasivo sí o sea yo no puedo saber que alguien me está vigilando si estoy publicando en Twitter o si estoy publicando en Facebook no sé si alguien si alguien quién me está vigilando yo lo hago porque creo que estoy hablando en un entorno sí o en un grupo o en Twitter aparte dependerá de dependerá de cuántos seguidores tengo o sea cómo se hace esa evaluación en términos de seguridad pública lo que podíamos decir o o lo que tiene que ver cuando se hace con un objetivo específico desde proteger de ataques en un entorno de una organización entonces como toda herramienta o sin puede ser muy buena o puede ser muy mala dependiendo del objetivo por eso no me parece que sea este que se tenga que 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 poner en términos de bueno o malo pero sí como cuando estamos hablando de seguridad pública ahí estamos uniéndolo a un ser humano y el problema está cuando la sociedad en general no tiene mucho conocimiento de qué se puede y qué no se puede por eso hablaba y me parece interesante el ejemplo que decías de Colombia porque Colombia tuvo una estrategia nacional en 2011 estrategia nacional bastante consensuada bastante larga donde se hablaba cuáles eran las protecciones en 2016 tuvieron una política nacional ¿sí? además tiene una característica particular Colombia está muy adelantado pero ellos tienen mucha presencia del ejército porque ellos tuvieron un problema con la droga bueno todos esos temas particulares que cada país tiene y que se adaptaron ¿sí? con herramientas para llegar a ese desarrollo pero nosotros no tenemos ningún paraguas y yo considero que cuando llega la policía debería ser como todos deberíamos saber qué está mal hacer ahí qué está mal hacer qué se puede hacer qué no se puede hacer más allá de los términos y condiciones que sabemos que en general nadie los lee ¿no? entonces ¿cómo se va a evaluar? ¿cómo es que se evalúa mi comportamiento en las redes? porque me parece que si se está nadie va a tener problema en que se busquen determinadas conductas que se sabe que son muy dañinas para la sociedad pero todavía nosotros como país nosotros como país no lo tenemos charlado no tenemos ninguna ley de seguridad tenemos problemas y cada vez que tenemos problemas vamos a tratar de tipificarlo como si eso no solucionara el problema y a mí me parece que el problema es de ahí es mayor no es el problema de si la policía puede usar esta herramienta o no porque la policía es instrumento de la justicia es auxiliar de la justicia y la justicia en estos casos actúa en las condiciones de derecho y el derecho es el que dice que los legisladores sancionan las conductas que están bien y que están mal y dicen cuáles son los intereses de la sociedad entonces me parece que se usa lo que se tiene a mano las herramientas y estos problemas surgen porque digamos esto probablemente se esté haciendo pero surge cuando cuando le le suena mal a alguien suena mal a alguien porque creo que le dijeron su patrullaje y dije ¿qué es esto? entonces está en la comunicación y está en los debates los problemas están en los debates de la sociedad y después pueden llegar a cometerse errores como lo que como lo que pasó ¿no? a mí me preocupa que esta pueda ser una herramienta mal usada ¿sí? o sea no me la verdad es que no me preocupa que sea ¿qué es lo que se hace? o sea OSINT se usa en seguridad informática hace mucho tiempo muchísimo tiempo y da resultados ahora cuando estamos vinculando eso como herramienta para que el último eslabón ¿sí? para que vaya la justicia y vaya sobre un ciudadano a mí me parece que no la sociedad no sabe qué es eso no es que está bien o está mal no se sabe y me parece que primero debería estar ese debate no sé si ¿se entendió la idea? no se entendió perdón Brian tomo la palabra un minuto se entendió perfecto por lo menos de mi lado se entendió perfecto me dispara un par de preguntas me dispara un par de preguntas que me las voy a guardar me las voy a guardar cinco minutitos para después de lo de SOCME pero me parece súper interesante lo que lo que estás mencionando y concuerdo plenamente mucho de lo que yo hablé por ejemplo sí es verdad que yo muchas veces en mi caso le doy una óptica para explicarlo más que nada porque es un poco lo que yo me dedico de la seguridad informática y demás pero entiendo que es verdad o sea me pongo en el papel como se suele decir el papel de Doña Rosa mi mamá mismo que obviamente muchas veces yo trato de hablarle de ciertas cosas inclusive tratándolo de llevar al campo más terreno posible y es verdad que muchas veces no me logra entender un poco de lo que estoy hablando y muchas de las cosas que mencionaste me hacen eco también a algo que ya hablábamos al principio y que mencionó Leandro en relación a la gestión de riesgo lo que yo acepto y lo que no acepto yo obviamente lo hablé del lado de la compañía de lo que sería una empresa privada pero muchas veces también nosotros como individuos cuando y es un poco lo que vos hablás la falta de conocimiento por parte de los usuarios finales sobre cómo trabaja esta disciplina el uso masivo de la tecnología en sí que muchas veces la usamos de una forma súper adoptada en dos touch con el dedo pero no sabemos lo que está pasando por detrás un poco lo que decís vos voy a pasar un minutito porque igual es muy breve la parte de Sockmin y antes de pasar a la demo si me gustaría hacerte esta pregunta que puntualmente se me dispara de lo que acabas de mencionar Marcela ¿te parece bien? en realidad va a ser para los dos sí, perfecto bueno, perfecto entonces básicamente si querés Antonio si podés pasar a la siguiente presentación te agradezco vamos a hablar un poquitito de conceptos son dos slides nada más porque en realidad esto no es un curso de OSIN ni mucho menos pero básicamente el concepto de Sockmin como decíamos al principio OSIN esto es una subdisciplina OSIN es una habíamos dicho que es una disciplina que de alguna manera engloba un flujo de trabajo en cómo yo recolecto la información a través de diferentes fuentes cómo hago esa adquisición ese procesamiento y demás OSIN como disciplina tiene varias subdisciplinas donde una de ellas es Sockmin existen otras como Umin como Imit que es toda la parte relacionada al procesamiento de las imágenes imágenes satelitales Signit que es para todo lo que es inteligencia de las señales radio tv internet etc en el caso de Sockmin que es el acrónimo de Social Media Intelligence o SMI básicamente para hacerlo sencillo es una subdisciplina OSIN en la cual a través de determinados elementos que después vamos a ver que son se lo suelen llamar Data Content Types que son las cosas que en las redes sociales o en el mundo del social media a través de sus diferentes redes que la componen sea Instagram Facebook Twitter y todas las que son de público conocimiento yo puedo tomar cierta información acá entra un poco de nuevo entra un poco también en el caso de Sockmin entra un poco también lo que hablábamos al principio que es el concepto de fuente abierta a mí me gusta mencionarlo acá en Sockmin porque el concepto de fuente abierta o no abierta pública o cerrada porque a veces puede pasar que yo pueda necesitar tomar información de la red social de un usuario por ejemplo un post que es justamente un tipo de Content Type como se suele llamar a lo mejor no necesito hacer nada en particular porque esa persona no tiene hoy ya es raro verlo no tiene ningún tipo de seteo de privacidad en relación a su red social con lo cual no necesitaría ningún tipo de técnica especial o de herramienta o de uso de herramienta o como decía Leandro de uso de APIs simplemente entraría al perfil de la persona y podría tomar esa información ahora ¿qué pasa cuando esa persona tiene seteada su privacidad cuando esa persona tiene seteada seguridad en su red social en donde cuando postea algún determinado tipo de información la postea y se toma el trabajo de postearla cerrada para solamente la puedan ver determinados grupos de amigos bueno entonces ahí para mí es importante mencionar un poco lo que lo que veíamos o lo que mencionábamos antes también con Leandro el uso de las APIs hoy todas estas redes sociales hacen uso de APIs que si bien es verdad que las redes sociales han ido restringiendo mucho el uso de las APIs y han robustecido las políticas del uso de las APIs todavía sigue siendo relativamente sencillo para alguien que con un poco y mínimo conocimiento pueda registrar una API que en muchos casos puede ser no sé en el caso de Twitter vamos a suponer registrar una API en Twitter porque digo que voy a generar un proyecto de estudio para escrapear información para no sé X algo y pasado ese proceso digamos al que Twitter me somete por decirlo de alguna manera pasado ese proceso de validación en donde me piden para qué quiero usar la API y demás me terminan generando una API que yo después puedo utilizar en alguna herramienta X llamemos InfoLeak cualquier otra después Antonio va a hacer una demo de alguna herramienta en particular pero más allá de la herramienta digo se pueden utilizar APIs y a partir de ahí yo con esa API yo podría volcar vamos a usar términos sencillos podría volcar información que a lo mejor el usuario no tiene abierta para que yo pueda ver si yo no estoy o no pertenezco a su círculo de contactos personales y pueda ver esa información de alguna manera desde un hashtag que publica o un post todos esos elementos desde un hashtag un post un comentario una imagen la interacción social los metadatos todo eso son lo que yo decía que están en el otro slide pero no importa me adelanto que son los los data content types y que muchas veces también son elementos ¿verdad? son elementos que se suelen llamar selectores cuando hacemos una investigación sobre todo en plataformas de SOCMI entonces normalmente muchas de las actividades de lo que se llama el ciberpatrullaje implican este tipo de cosas donde yo voy a mediante ciertas técnicas y herramientas voy a buscar este tipo de información ¿verdad? y muchas veces esta información no está tan pública ¿ok? no está tan pública pero yo la puedo obtener por alguna técnica en particular o por alguna herramienta con el uso de alguna API en particular entonces acá empiezan a generarse algunas algunas preguntas acá sí me viene un poco una pregunta en particular y en relación a lo que decías vos Marcela que porque solemos decir siempre que hay como una delgada línea entre lo permitido y lo prohibido y lo que suele pasar es que lo prohibido es tolerado con lo cual de alguna manera en mi opinión ahí arranca una especie de reflexión que son algo que también hablábamos al principio que son las expectativas de seguridad y privacidad del usuario versus la realidad de alguna manera un investigador obviamente puede utilizar estas herramientas y técnicas de OSIM para acceder a una fuente abierta y obtener información pero ¿qué pasa cuando un usuario tiene expectativas de que sus datos están en una fuente cerrada cuando en realidad no están cerradas a base de datos? a mí me gustaría tener la opinión de los dos voy a empezar primero por Leandro Sí, creo que es un creo que es un tema clave sobre todo en redes sociales y esto lo venía venía teniéndolo en mente a medida que hablaba Marcela también porque parte central también del argumento sobre nuestra expectativa de privacidad cuando usamos las plataformas y la diferencia sobre cómo tampoco necesariamente es un ámbito público es que dentro de dentro de la red social hay ciertos aspectos que dependiendo del nivel que el usuario tenga de conocimiento o de familiarización con esa herramienta va a de alguna forma modelar esa expectativa entonces creo que acá hay como una una seguidilla de cuestiones que tiene que ver con si yo uso una una determinada plataforma bueno por ejemplo twitter por ahí hay primero que hay un rol de la herramienta de explicarme las funciones o de alguna manera mostrarme de qué forma yo estoy publicando información o estoy facilitando información a la herramienta que eso es otra discusión pero vinculado a eso está justamente el conocimiento que pueda tener el usuario sobre si no sé mis tweets tienen mi geolocalización si mis tweets eventualmente revelan algún otro tipo de información dentro de los metadatos que tenga por ejemplo el horario en el cual yo publico que puede no sé puedo determinar si si se hace un análisis de los patrones de publicación de mis tweets puedes determinar si yo tengo insomnio por ejemplo por decir algún tipo de ejemplo puedes determinar cómo digamos de qué manera la persona utiliza esa red social y a partir de otros puntos realizar inferencias sobre la conducta de esa persona entonces ahí ya te estás metiendo en varios problemas de privacidad en lo que hace a perfilamiento o sea lo que hace a aspectos específicos de la personalidad de esa persona y de cómo se puede comportar cómo se va a comportar entonces creo que digamos vinculado a esa expectativa de privacidad sin duda hay una relación directa con el conocimiento que uno tiene de la plataforma y creo que ya a partir de una base de digamos de engaño o de abuso de políticas de desarrollo de las plataformas bueno eso estaría estaría interesante tener la postura directa de las empresas al respecto de eso pero sé que cada vez como mencionabas cada vez tratan de ser más estrictas las plataformas en en perseguir el uso inadecuado digamos de esas políticas sobre todo cuando de vuelta como mencionabas se utilizan sus APIs o se utilizan la recolección de información dentro de esas plataformas para la vigilancia específicamente y sobre todo si vos estás vulnerando derechos de los usuarios dentro de esa plataforma ¿la expectativa y desconocimiento del usuario es suficiente argumento para desestimar una prueba? ¿vos lo decís en un contexto judicial directamente? ¿qué? esa es una gran pregunta que me encantaría planteárselo a un juez directamente yo podría argumentar que sí pero como todo en el derecho creo que hay distintas interpretaciones que se puedan hacer obviamente creo que si creo que digamos desde el punto de vista de una cuenta que tiene ciertas restricciones implementadas obviamente es más fácil argumentarlo que desde una cuenta que no las tenga o sea eso hay cierta complejidad también en qué tanto podemos argumentar como para decir no esta persona que tenía un perfil público digamos estaba totalmente inconsciente de la de la cantidad de información que estaba publicando o sea obviamente va a ser más difícil pero a simple vista tomándolo a simple vista creo que hay elementos que se pueden usar dentro de la argumentación pero ahí me encantaría escuchar en realidad a un juez que pueda determinar desde un análisis digamos distintos criterios de interpretación distintos criterios sobre la interpretación que podamos hacer tanto defensa como 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 desde el lado de la persecución Sí, estoy de acuerdo Marcela Sí yo vuelvo este vuelvo claro al uso que a la interpretación que se le da a las acciones ¿no? a esta representación de las acciones de 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 qué uno hace en un entorno digital ¿no? o sea aparte las las plataformas cambian sus reglas de un día para el otro ¿no? hoy Twitter implica uno a todos digamos sus seguidores o no seguidores pero mañana podría abrir otro ámbito diferente digamos grupos pequeños que se yo las plataformas cambian a mí me parece que no no está no está suficientemente en conocimiento ¿sí? cuáles son los comportamientos aceptados ahí yo en particular en esto del del ciberpatrullaje y el y digamos cómo surgió el debate respecto de de este chico que publicó algo en un contexto así como fuera de contexto a mí lo que me alarmó mucho es que yo lo escuché justo al fiscal en primera persona cuando él digamos no confió y hizo una interpretación como sin entender de qué se trataba ese es el problema o sea si los que están juzgando los que tienen que interpretar ¿sí? se tienen que basar en un conocimiento general de cómo son estas plataformas de cómo funcionan porque en realidad lo que el problema acá es un tema procesal digamos de prueba si sirve o no sirve en determinado contexto yo creo que eso se puede cambiar la interpretación en la medida que haya conocimiento general de estos de estos temas que en realidad no son temas que son públicos y masivos ¿no? o sea terminamos diciendo bueno recomendaciones no publique sus terminamos en recomendaciones en cinco líneas para que la gente no publique su información cuando sabemos que estas otras cuestiones sobre los metadatos sobre la ingeniería de la masividad de los datos nos pueden llevar a sacar conclusiones equivocadas el tema es poner reglas generales que permitan saber de qué estamos hablando donde todos los ciudadanos nos podamos mover de acuerdo a la ley ¿sí? el tema acá me parece otra vez es que no están no están los debates correctos ¿sí? ¿sí? ¿qué es lo que se quiere hacer? porque la policía en el ámbito de un delito cuando actúa actúa juntando pruebas ¿no? y acá están las pruebas de qué manera se juntan bueno otra vez si estamos en el ámbito de una investigación y ahí bueno no habría problema el problema del ciberpatrullaje se plantea cuando es antes de un delito o sea cuando es la detección ¿sí? cuando no hay nada y yo me pongo a buscar o sea quiero disuadir o detectar que es lo que hace el patrullero por la esquina con la con la este con su luz ¿no? entonces hay que hay que me parece que hay que plantear los debates correctos sobre la sobre los SIN como herramienta de investigación y la expectativa de privacidad de los usuarios que a mí me gustaría hablar de ciudadanos ¿no? porque los usuarios de una plataforma tienen una relación con la plataforma a mí me parece que si estamos hablando en el ámbito de la seguridad pública tendríamos que hablar de los ciudadanos entonces ahí equiparamos y y y estamos hablando de todos porque el que tiene un uso de la herramienta de cualquier plataforma este ya tiene tiene un conocimiento de de cómo funciona en principio ¿no? de de cómo funciona en relación con los otros este con los otros usuarios pero también está el que lo usa por primera vez o el que nunca lo usó ¿sí? y y en realidad a mí me parece que habría que hacer por eso hablo yo de la ciberseguridad de la protección del usuario porque hay muchas capas de esto y estamos yendo a una capa que hace a lo procesal penal ¿sí? estamos viendo en el aspecto de un delito la investigación y cómo son cómo es esa investigación cuando en realidad nos falta un montón de pasos anteriores este debate tiene que darse pero hay debates anteriores que todavía no están resueltos de hecho nosotros con Leandro estuvimos en algún proyecto hablando de la estrategia de seguridad ¿sí? y eso tiene que ver con esto porque tiene que ver con la con la poca madurez que tenemos como país en estos temas cuando hablan de ciberpatrullaje en España en España tienen el CERT la gestión de incidentes de 2002 y tienen estrategia nacional varios años tienen leyes nacionales tiene directivas regionales las directivas europeas sobre gestión de incidentes sobre seguridad en redes sobre protección de datos tienen leyes o sea tienen un montón de marco regulatorio que dice bueno cuando hay un problema para eso está el derecho cuando hay un problema voy y planteo mi queja nosotros estamos en un momento donde si un ciudadano alguien comete un error con un ciudadano está en mucha vulnerabilidad respecto del sistema eso es lo que yo veo con esto me parece que se necesita dar los planteos correctos para que no sean para que no les caigan con una herramienta no importa la herramienta a los ciudadanos más vulnerables porque puede ser muy peligroso sobre todo porque la cuestión de la informática forense es muy cara cara en términos de recursos hay pocos especialistas en términos generales y me parece que por ahí debería debería encauzarse el debate perfecto si me queda estoy de acuerdo con lo que decís creo Antonio que querías preguntar ¿verdad? de cómo se pueden utilizar distintos tipos de herramientas que ni siquiera son licenciadas están libres disponibles en internet para cualquiera cómo nosotros como seres humanos por ejemplo yo suelo decir como ciudadanos como bien indica Marce cómo cedemos por ahí ante el uso de estas aplicaciones de redes sociales cómo cedemos información a cambio supuestamente de nada porque todo el mundo dice ¿cuánto cuesta Twitter? ¿cuánto cuesta Whatsapp? ¿cuánto cuesta Facebook? no, no me cuesta nada pero obviamente que lo estamos pagando con algo que es muy importante y muy valioso que es nuestra información personal por ende hablamos el otro día con Leanne justamente de un término que se viene acuñando y que es el analfabetismo digital ¿sí? cómo tenemos total desconocimiento de las plataformas y cómo estas obviamente que el caso que mencionaban de Cambridge Analytica por ejemplo es un claro ejemplo de cómo se utiliza la información desde el punto de vista corporativo en favor de determinadas campañas inclusive ¿quién no le pasó de estar buscando algo en internet y de repente boom salta un banner una publicidad de un producto determinado decimos bueno antes era muy poco antes quizás no nos damos cuenta pero es que estamos un poco más alerta decimos che otra vez el famoso navegar en modo incógnito para que los buscadores no tengan ni idea de lo que estás haciendo pero desde ese punto de vista vamos a pasar quizás al hand-on para demostrarles una aplicación común como por ejemplo Twitterfall me avisan por favor si es que todavía no la ven si está ok les agradezco se ve bien muy bien genial este es un es un framework que uno tiene disponible en la dirección twitterfall.com lo único que nos pide es que nos autentiquemos con una cuenta de 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 twitter vamos a hablar con una cuenta ya logueados por ende le damos los permisos ya que debemos ahora por ejemplo decimos ¿qué podemos realizar? búsqueda por geolocalizaciones exclusiones gente que se lo vio filtrar por tiempos agregar una lista podemos realizar una búsqueda por un hashtag en este momento pueden ver algunas búsquedas que yo estuve haciendo hoy inclusive de momentos o circunstancias sociales que explotaron no solamente yo podría inclusive realizar un monitorio de redes sociales no solo de mi país podemos del mundo ¿entienden? todos los hashtags todos los comentarios inclusive que se han realizado en en el mundo por ejemplo este este es un término que aquellos que están familiarizados con lo que es abuso sexual de menores niños niñas y adolescentes es un término que se utiliza mucho lo podemos agregar inmediatamente nos van a aparecer muchas personas que utilizan este hashtag inclusive para transmitir o solicitar información en redes sociales pero hoy vamos a utilizar algo más común que puede ser coronavirus argentina un poco más inocuo por así decirlo podemos inclusive darle un color para generar algún tipo de alerta y empezamos mediante este selector que es un hashtag a monitorear ¿por qué twitter? porque argentina justamente tiene muchas cantidades de usuarios en esta plataforma como indicaba León por ahí justamente tiene que ver con la capacidad de que uno puede postear o puede grafitear por así decirlo un pensamiento o puede emitir una opinión y por eso generalmente las opiniones que se emiten en twitter hay una tendencia a decir que son de índole particular porque todos tenemos distintos tipos de trabajo en entornos corporativos o gubernamentales y esto inclusive puede llegar a traer determinados problemas a nivel laboral de hecho es sabido que gente ha sido despedida por publicaciones en redes sociales las empresas constantemente se encuentran monitoreando las redes sociales de sus futuros empleados de hecho hubo un caso muy conocido en Estados Unidos de una maestra jardinera que en Facebook posteó que no le gustaban los niños el mismo día que empezaba a trabajar en el jardín de infantes por ejemplo y entonces traen consecuencias puede traer consecuencias como esta por ejemplo van a decir es una pavada sí pero es algo que trae determinadas consecuencias por eso tenemos que ser conscientes de que todo lo que hagamos va a tener un impacto en algún momento en mayor o menor medida y es ahí donde por ejemplo aquellos que encuentran este tipo de match positivo para selectores tienen que tener también el entrenamiento y una cantidad de etapas justamente hablando de las etapas que debe cumplir este proceso y esta ciencia para justamente validar esta información y a partir de esto tomar una decisión porque no porque yo haya encontrado un match positivo pudo inmediatamente inferir que se está cometiendo una determinada actitud delictiva ahora ¿qué pasa por ejemplo si uno detecta algún tipo de incidente por así decirlo pero sin embargo lo pasa por alto debido a la poca experiencia que pueden llegar a tener los que se encuentran monitoreando o los llamados ciberpatrulleros o si el que se encarga de evaluar esos reportes o el analista también lo hace con determinado sesgo y después de repente esto en realidad puede llegar a convertirse en un como yendo a un extremo por ejemplo una masacre en una escuela como ha sucedido por ejemplo no sé si recuerdo en el caso de la escuela de Monterrey de la comunidad Hulk donde en un sitio en Facebook que había pasado por alto inclusive los mismos controles de la app y de repente esto estalló cuando un niño asesinó a varios compañeros dentro del Instituto Educativo y a partir de ahí si se tomaron medidas entonces este es muy este doloroso como ser humano para aquellos que estamos este involucrados por así decirlo tenemos cierto rol dentro de lo que es la seguridad ciudadana este que ocurra en este tipo de medidas de este tipo de situaciones porque en realidad no pudimos hacer nada cuando hay algunas alertas por eso es muy importante trabajar de forma interdisciplinaria no solamente una plataforma que me permita ver determinados electores sino también evaluar como bien indicaban o perfilar a ese match positivo y tratar de realizar una búsqueda de información completa en distintas plataformas obviamente mediante los mecanismos legales que se encuentren vigentes en las jurisdicciones donde nos toque trabajar porque esto es a nivel global de hecho recordamos otro caso por ahí emblemático el caso de Pediatra de Garrahan como fue conocido públicamente y eso fue un aviso que vino del extranjero porque se encontrarán monitoreando en este caso contenido malicioso a través que circula a través de WhatsApp que es también sabemos que la cantidad de pornografía que circula a través de esta plataforma que en realidad hoy pasó a ser una red social inclusive es inmensa y de hecho existen alertas que ellos les permiten identificar cuando se está realizando transacción de este tipo de material o este tipo de contenido y se alerta a las fuerzas de la ley justamente para actuar bueno ese es un caso por así decirlo positivo e inclusive lo hace un privado entonces dejamos nuestra seguridad en manos de un privado que si ellos no lo harían esto pasaría libremente entonces por ahí es algo muy inquietante que tiene que este tema es válido como bien indica Marce como bien lo indica Leán conocer el punto de vista del otro y familiarizarse y hacer un poco de mea culpa de decir este miren los organismos del estado los organismos de protección de los derechos civiles los especialistas en seguridad de la información somos todas partes interesadas en un complejo entramado que hoy ya no es solamente la sociedad tal cual la conocemos sino una sociedad que se ha construido digitalmente y hacia allá vamos porque como seres humanos en algún momento nuestro ser físico se va a extrapolar hacia el ciberespacio y es ahí donde vamos a ir todos que ya vivimos en el ciberespacio pasa que es muy difícil para nosotros y algunas personas quizás también que peinan canas entender el complejo entramado social que implique el avance tecnológico y hacia donde nos lleva el otro día por ejemplo leía una publicación que compartía Marce acerca de si hoy viviera Platón en nuestros tiempos sería hacker ¿por qué? porque miraba el mundo de otra manera entonces inclusive empresas multinacionales como Google por ejemplo incorporan filósofos a sus cuerpos o sus equipos de trabajo para tener esta mirada para ver hacia dónde va el mundo porque si yo solamente miro mi pantalla de mi computadora obviamente que voy a estar como la teoría de las cadernas de Platón mirando una pared donde va a ser claramente el reflejo de una realidad que no se va a completar hasta que venga otro y me diga mirá flaco el mundo es otro estamos todos acá en el mundo y por ahí este periodo de aislamiento social nos lleva a plantearnos este tipo de cuestiones casi de índole filosóficas y decir hasta hacia dónde ve el mundo y es verdad el mundo va a cambiar va a tener un impacto radical y nada va a volver a ser lo mismo por ende es bueno quizás este como para ir englobando este que la gente conozca y llevar de forma acabada un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser una una plataforma para la búsqueda o monitoreo online de redes sociales en este caso Twitter que es una de las más utilizadas en Argentina bueno a continuación lo que queríamos hacer y justamente los invitamos a Marcia y a León para que más allá de todas las preguntas que desarrollamos a lo largo del webinar vayan contestando algunas preguntas quizás del público si alguno de de los perdón Antonio si justamente te iba te iba te iba a decir que tenemos gente que está haciendo preguntas para para los invitados voy a voy a empezar con una pregunta que hace una una de nuestras de nuestras invitadas Laura Delfino que en realidad es un poco más para ustedes para vos también Antonio que ella pregunta ¿qué hacen las fuerzas de seguridad con el monitoreo en sí? Pregunta interesante Sí sin duda como bien indicaba lo que permite esto es la toma de una decisión ¿sí? se procesan los datos colectados y lo que permite es realizar una toma de decisiones para identificar ya sea algún tipo de posible amenaza que justamente atente contra la seguridad ¿no? Es decir uno pone una reja en su caso pone cortinas de hecho me acordaba de una circunstancia muy particular que viví en un momento que estuve en el C4 de Europol y me llamaba mucho la atención cómo las casas en Holanda no tienen cortinas ¿por qué? porque justamente es una comunidad que según me comentaban los que ya vivían hace tiempo allá que la religión que profesan les indica que no tienen nada que ocultar ponerse un transparente yo decía qué loco ¿no? porque yo pasaba por las calles y veía cómo la gente dentro de una de un domicilio estaba cocinando o estaba tomando un mate leyendo un libro cuando acá en realidad por ahí tendemos a constantemente utilizar cualquier mecanismo que nos permita tener un determinado grado de privacidad pero bueno son cuestiones de idiosincrasia de los pueblos de las naciones inclusive del punto de vista religioso y cómo esta gente comparte por así decirlo su vida con los demás sin ningún tipo de celo por la privacidad de sus propios hogares entonces si son así con la vida me imaginaba cómo serían en internet lo que siempre indicamos nosotros cuando volvemos de vacaciones antiguamente nuestros padres no creo que hicieron la locura de imprimir fotografías de las vacaciones y pegarlas en todos los postes de la vereda del barrio o hacer un ploter gigante y pegarlo en la puerta de donde estuvimos en vacaciones o si comíamos un asado hoy por hoy eso es común porque vivimos en esta etapa estar interconectados y la necesidad de estar constantemente en línea y la idea justamente de realizar un monitoreo de redes sociales es identificar conductas delictivas o que atenten contra algún tipo de norma o incluso que violen algún tipo de derecho del otro ahora no es que se busca a Marcela o a Leanne sino que se utilizan este tipo de selectores para identificar los más positivos que luego sí van haciendo el proceso de investigación mediante fuentes abiertos perfecto perfecto tengo una pregunta que ahora sí voy a pedir que contesten los invitados hay una persona de los invitados que está conectado que está preguntando es interesante la pregunta porque él pregunta ¿cómo se define cuáles son los buenos y cuáles son los malos? o sea ¿el Estado o el ciudadano? le voy a dar primero la palabra a Marcela y después para que también siga leando los buenos y los malos bueno yo en general por eso por concepción general no creo no creo en Darth Vader lado oscuro y sí una claro no están los malos el hacker con el sombrero y haciendo cosas malas porque esa figura y el policía malo tampoco o sea me parece que eso distorsiona también el problema distorsiona tanto el que el policía o a veces algunos algunos sectores tienen el preconcepto de la mala intención si tenés el preconcepto de la mala intención entonces ese sesgo puede mover el foco a mí me preocupa que las herramientas sean mal usadas por el contexto general por eso digo no nos podemos comparar con otros países en los que la cultura del uso de tecnologías de lo que se puede y de lo que no se puede de los derechos que tiene cada persona del derecho al anonimato yo puedo tener diez cuentas diez perfiles y en uno quiero no sé ser docente y en otro quiero ser y no quiero que se mezclen y eso es totalmente aceptable o sea y esto que decía la idiosincrasia de cada país por eso creo que es un debate de la sociedad no se trata se trata de educar se trata de conocer las distintas miradas de la sociedad lo que cree lo que hace la función cuál es la función policial cuál es la función del ministerio de seguridad en esto cuál es la función del ministerio de justicia cuál es la política criminal cuáles son los debates grandes porque me parece que la sociedad debe darse en eso y en la yo creo que estamos todos de acuerdo en que si hay terroristas que si hay gente sobre todo con la pornografía infantil son como espadas uno ante eso y teniendo una herramienta uno va a decir bueno cómo no la va a usar y también tiene que ponerse del otro lado y si uno no hizo nada y le caen con esto defenderse digo defenderse de una acusación de un delito informático en Argentina hoy es muy complicado es muy complicado porque porque es costosa la investigación o sea acá en la ciudad de Buenos Aires ya tenemos tenemos bastante historia por decirlo ¿no? historia en términos de 10-15 años pero nuestro país es muy diverso y me parece que hace mucha falta del debate de la sociedad sobre los usos de la tecnología porque llegar a o sea irse a los problemas muy específicos nos corre del debate grande porque cuando hay un problema puntual y ante gente experta ¿sí? nosotros no me parece que tengamos que ponernos en las situaciones puntuales de hecho se sabe que las personas en internet en general no tienen el mismo comportamiento que por ahí que las cuestiones públicas a mí yo sigo bastante el tema de los fraudes ¿no? el tema del phishing hace 20 años decíamos que estaba creciendo el phishing hace 10 años decíamos que estaba creciendo el phishing todos sabemos pero el phishing no es una conducta sancionable en nuestro país no está mal si vos mandás un mail queriendo engañar yo no sé cómo se debe escribir eso ¿no? pero nosotros no tenemos o sea nuestra madurez de la sociedad dice no sé porque a los legisladores no les llegó la verdad que no entiendo pero cuestiones como básicas o sea que te intenten engañar y te intenten sacar una clave de tu correo electrónico no es no es una conducta que esté socialmente registrada como incorrecta ¿no? digamos no está tipificada no es un delito mandar un mail y querer sacarte una contraseña entonces me parece que que tenemos que poner un un debate general o sea tener una herramienta que está que es muy útil en casos muy graves que yo puedo estar muy de acuerdo con eso digamos y de hecho pasa cuando uno está trabajando con delitos graves y sabe que tiene una herramienta a la mano y no la puede usar yo siento esa impotencia el problema es que cuando se cuando se uniformiza esto y vuelvo otra vez a los riesgos ¿no? a los riesgos para todos los ciudadanos del pueblo argentino esto es para todos entonces hay que tener mucho cuidado y plantear los debates correctos y encontrar una solución para todas las partes que creo que es lo que en lo que cada uno de nosotros le interesa colaborar ¿no? que ninguna víctima vaya pueda hacer pueda hacer pueda caerle una una un uso incorrecto de la herramienta pero tampoco que teniendo la herramienta como apoyo a una investigación pueda ser desechada simplemente porque no se entiende entonces me parece que hay que subir los debates me parece que hay que plantear cuál es el problema acá nada me parece que por ahí viene mi aporte si es que puedo aportar algo a este tema Diego si 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 me queda super claro coincido plenamente con lo que decís vos voy a voy a darle la palabra a Brian Brian creo que hay una pregunta también de otra persona ¿verdad? si estaba viendo la pregunta de Amparo estoy justamente buscándola por si fuera en el chat no sé si la tenías a mano si si se la pregunto es una pregunta que hace una de nuestras usuarias en este caso está dirigida a Leandro y Amparo pregunta dice me gustaría saber qué piensa del proyecto de ciberpatrullaje de la ministra y de las sucesivas y de las sucesivas respuestas de ese borrador de la función perdón de la fundación vía libre y del ILSD bueno tomo tomo ahora la respuesta para esa pregunta creo que justo viene bien la pregunta porque ya tenía varias cosas que venía anotando y venía haciéndome el mapa mental de lo que quería aportar en esta discusión porque creo que se fueron superponiendo distintos aspectos sobre sobre OSINT y SOCMIN en general que creo que está bien dentro de mi intervención como tratar de matizar un poco en lo que es específicamente el borrador de reglamentación que propuso el ministerio de seguridad desde la asociación por los derechos civiles publicamos nuestra propia análisis digamos no análisis necesariamente de la letra sino una respuesta ante este tipo de borrador y en líneas generales en realidad lo primero que marcamos es que cualquier tipo de regulación que surja unilateralmente por el poder ejecutivo sea en forma de resolución sea en forma de decreto no va a ser constitucional entonces creo que ahí un poco inspirado en digamos en línea con lo que decía Marcela y en la necesidad del debate nuestra postura en este sentido es justamente que ese debate se dé en el ámbito legislativo pueden de hecho dentro de nuestros canales en nuestra página web van a encontrar el link hay un pdf que está bastante detallado con la respuesta que nosotros mandamos al ministerio y que de hecho mandamos a distintas cámaras comisiones del congreso porque como bien saben parte de la discusión que surgió ahora se dio desde el ámbito de la comisión de seguridad interior en diputados que fue donde habló la ministra pero hay otras comisiones que deberían estar al tanto de estos temas como la de libertad de expresión la de justicia la de asuntos constitucionales dentro de lo que es el congreso no solamente en el ámbito de diputados si se quiere para poder tener un debate lo más amplio plural y diverso posible pero específicamente en lo que hace a ciberpatrullaje entre comillas y que uso ese término no porque me guste sino porque ves como el buzzword que mencionaba Antonio al principio que tampoco es inocente que se use ese término desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad justamente por esta relación que se quiere hacer al patrullaje en las calles que lo podemos hablar más adelante pero creo que hay varias cosas para matizar y parte de la confusión que se está dando en las conversaciones públicas que hay al respecto en distintos ámbitos fuera del ámbito más técnico si se quiere técnico como el perfil que tengan ustedes o técnico jurídico si se quiere como un perfil que puedo traer más yo fuera de esto estas conversaciones se están teniendo y ahora el problema es que el nivel de esas conversaciones y tal vez por ahí una de las cosas que mencionaba Marcel estaba vinculada a esto es que el desconocimiento surge por una falta de transparencia que hay desde el Estado en cómo realiza estas actividades entonces partimos de esa base estos no son conceptos nuevos y no son políticas nuevas que esté haciendo el Estado ahora se remontan desde hace bastante tiempo de hecho ya creo que desde 2009 2008 incluso Arba ya estaba utilizando imágenes satelitales por ejemplo de Google Maps que pueden considerarse como parte de OSINT para ver qué tipo de evasión impositiva hay en la declaración de inmuebles pero esto me lleva a este otro punto que es hay que matizar también la aplicación que se hace de estas técnicas entonces creo que un poco la presentación iba hacia esa especificidad como a partir de un poco de lo general como había explicado Diego en los distintos conceptos pero creo que hay que hacer una distinción bastante tajante en el ámbito de aplicación y es que las herramientas de investigación en fuentes abiertas sean OSINT específicamente en redes sociales obviamente están a disposición para una una gama muy amplia de aplicaciones en distintos ámbitos sea en el ámbito de seguridad informática en el ámbito académico en el ámbito incluso de investigaciones que podemos hacer desde la sociedad civil justamente para entender cómo funciona incluso de las tareas mismas que hace el Estado como quién vigila quienes vigilan pero acá y sobre todo como el meollo del asunto cuando hablamos de ciberpatrullaje es que acá existe un monopolio de la fuerza que tiene el Estado y el cómo utiliza esas herramientas para hacer justamente persecución criminal persecución de delitos tiene otro matiz completamente distinto que cómo se puede hacer para una investigación civil entre comillas o una investigación con otros fines que no tienen que ver con la persecución de delitos y por personas que no tienen o por organismos que no tienen el monopolio de la fuerza entonces creo que esa es una distinción clave entonces partiendo desde esa base otro de los conceptos que están vinculados a esto y un poco yendo ya al debate sobre prevención o investigación criminal dentro de la presentación mencionaban justamente cómo el hecho de utilizar prácticas de OSINT es de alguna forma hacer inteligencia no es recolectar inteligencia recolectar información que yo voy a procesar y a la cual yo le voy a digamos ese procesamiento es lo que me lleva a esa producción de inteligencia para tomar decisiones en base a determinados objetivos y lo cierto es que eso planteo desde esa manera es ilegal por parte de las fuerzas de seguridad ¿por qué? porque tenemos una normativa la ley de inteligencia la ley de seguridad interior que determinan justamente cómo la inteligencia se realiza sobre actividades criminales específicas entonces ahí tenemos que brindar otro matiz a la conversación que tiene que ver con bueno entonces en qué situaciones se puede dar y de qué manera se da ¿hay un juez que supervisa todo eso? ¿hay una orden judicial que autoriza todo eso? ¿o no? porque lo que no puede pasar es que haya fuerzas de seguridad que vayan a la pesca en redes sociales digo a la pesca en términos informales entonces parte de la confusión y parte de todo el incendio mediático que hay alrededor de este tema por así decirle es justamente a raíz de esa falta de transparencia y esa falta de entender cómo funcionan estas prácticas se empiezan a mezclar un montón de cuestiones sobre la legalidad que creo que hay que discutirlas dentro del ámbito legislativo entonces eso por un lado y matizar de vuelta todo lo que implica hacer inteligencia en qué ámbito se va a hacer con qué objetivos específicos se va a hacer con qué persecución específica se va a hacer cómo se supervisa eso judicialmente y cómo separarlo obviamente de lo que puede ser investigaciones dentro de causas judiciales específicas donde vos tenés una persona o un grupo de personas individualizado que vas a investigar a través de estas técnicas es otro ámbito totalmente distinto entonces ese es el problema que tiene este tipo de prácticas es que hay tantas aplicaciones posibles incluso dentro de la persecución de delito que nos lleva a hacer un análisis casuístico prácticamente porque de vuelta no es lo mismo hacer inteligencia como podemos decir dentro de las funciones que puedan tener las fuerzas dentro del ámbito de la ley de inteligencia para la recolección de inteligencia criminal no es lo mismo el uso de estas técnicas para lo que es la investigación criminal en una causa judicial específica entonces eso todo eso hay que matizarlo o sea si yo estoy investigando por ejemplo tráfico de drogas como uno de los de los tantos ejemplos que siempre se vincula a estas a estas temáticas es bueno yo tengo individualizadas personas está dentro de una causa judicial hay un juez que supervisa todo lo que se está haciendo hay un control específico entonces distinto es si yo pongo en twitter saqueos para determinar a ver si hay eventualmente ciertas publicaciones que me lleven a hacer un análisis y esto me lleva a otro punto que es que dentro de nuestro código penal tenemos figuras tenemos tipificaciones de delitos que son súper problemáticas para lo que es la libertad de expresión y la libertad de protesta justamente en internet digo la libertad de protesta a raíz de cómo a medida que estamos encerrados encerradas en nuestras casas cumpliendo con con nuestro derecho con nuestra obligación cívica las redes sociales particularmente son un medio de escape para protestar en internet para hacernos oír entonces esto también requiere particular análisis pero en general perdón en particular dentro del código penal hay ciertos delitos o ciertas tipificaciones mejor dicho que dejan mucho mucho campo a interpretación son muy ambiguos son muy amplias entonces ahí de vuelta y por ahí vinculado un poco a lo que decía Marcela que coincido totalmente en el entendimiento que puedan tener los jueces y los fiscales digamos todos los operadores judiciales del impacto que tienen estas prácticas porque pueden conocer sobre 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 internet pueden conocer eventualmente cómo se desarrollan o lo que se necesita dentro de una investigación pero digo conocer el impacto implica justamente entender cómo afecta derechos y qué implica hacer ese tipo de prácticas dentro de internet entonces particularmente los que son delitos como la intimidación pública o la incitación pública cometer delitos o sea lo que sea el 211 el 212 el 209 del código penal son súper problemáticos porque dejan mucho mucha tela digamos para cortar del ámbito interpretativo y si eso lo dejamos libre al personal de la fuerza que está haciendo esas tareas ahí ya estamos en un problema y si lo dejamos libre a jueces que tampoco tengan total entendimiento de las tecnologías y de lo que implican esas tecnologías también estamos en un problema porque digamos cada plataforma tiene su propio lenguaje si yo publico un meme en twitter que por ahí puede ser interpretado como que estoy incitando a saqueos estamos en un problema entonces sobre cómo está planteado nuestro código penal mismo entonces creo que hay que matizar toda esta conversación en estos distintos aspectos que estoy mencionando obviamente hay un montón de otros más que nosotros dentro del documento que mencionaba elaboramos de hecho este trabajo es parte de una investigación como ongoing que venimos haciendo en ADC yo inicié la investigación en este tema en particular desde el punto de vista de la percepción de delitos y de cómo lo trabaja el estado en 2017 y publicamos un informe en 2018 entonces a raíz de todo esto venimos siguiendo el tema y justo que volvió a surgir por el por la Ministra de Seguridad y por el trabajo del Ministerio en esa reglamentación creo que está más pendiente que nunca cómo podemos involucrar justamente como mencionaba Marcela a todos los todos los actores relevantes dentro de este ámbito Perfecto Leandro bueno primero que nada esto podría seguir muchísimo más pero bueno ya estamos con el tiempo cumplido lo que sí les voy a pedir tanto a Marcela como a Leandro es si nos pueden dejar algunos consejos así de manera breve más que nada para todos los participantes los oyentes sobre toda esta temática no sé si quién quiere tomar la palabra Marcela Sí bueno me parece coincido totalmente con lo que decía Leandro me parece que el problema hay que plantearlo donde corresponde y sobre todo en el tema de la persecución del delito me acordaba nada más voy a agregar esto cuando algunas veces escuchaba que un retuit puede ser apología de un delito y eso nunca tuvo un ámbito de planteo de discusión pero eso me parece que es no entender hacer una traducción del ámbito físico al ámbito ciber incorrecta yo lo leí hay sentencias donde se ha tipificado se ha sancionado a una persona por un retuit como una apología y esas cuestiones me parece que son muy graves hay que acordar prácticas me parece que hay que acordar prácticas y esta traducción del mundo físico al mundo digital puede ser muy complicada si no se hacen las interpretaciones correctas y me parece que nosotros tenemos riesgo de esas interpretaciones incorrectas porque de hecho esto surgió por ahí en cuanto a las recomendaciones me parece que la educación en el uso de las tecnologías debería ser una política pública en unas charlas hace poco estaba escuchando a un licenciado una persona que es una estudiosa de la educación que hablaba de cómo enseñarles a los adolescentes privacidad en este mundo digital que nosotros le digamos no publiques información porque esa bajada de línea no funciona no se educa con una charla de dos horas no se concientiza se hace con una educación sistemática no alcanza con una charla con un consejo con unas recomendaciones los flyers de todos lados donde se puede hay que enseñarle a las personas cómo funciona esto para que lo internalicen tiene que ser una política pública tanto desde la educación es como la salud yo creo que el uso de la ciberseguridad es tan transversal como la salud y aún más porque la salud la tenemos incorporado casi hace unos cuantos años cuáles son algunos hábitos saludables en cambio el uso de las tecnologías es relativamente nuevo de no publicar información confidencial el hecho de tener cuidado con quien se habla y además hay que apuntar a los riesgos los riesgos en los niños es una cosa en los adolescentes es otra los riesgos contra nuestra libertad de expresión los riesgos en todas las cuestiones de derechos en todas las cuestiones de salud en cuestiones profundas y a veces no tan profundas necesitamos saber cuál es la aplicación cuáles son las herramientas del Estado que nos van a ayudar a protegernos saber dónde recurrir yo creo que en esto de los delitos obviamente que hay las áreas especializadas se encargan de difundir un montón pero todavía no es tan conocido dónde se puede ir a recurrir o pedir información pública sobre los riesgos de las tecnologías cuál es la oficina pública que se encarga de ayudar a los ciudadanos en los riesgos en los distintos riesgos del uso de las tecnologías entonces me parece que cuidarse es me parece que en este caso informarse yo calculo que los que están interesados en estos temas nos gusta informarnos nos gusta informarnos y contarlo y charlarlo con la gente interesada y generar contenidos me parece que es muy buena la iniciativa con la gente de ADC todos sus documentos la gente de Vía Libre la gente que opina que habla que da sus fundamentos me parece que hay que ver cuáles son los problemas para resolverlos y bueno yo les agradezco mucho haberme invitado para charlar un poco sobre estos temas bueno primero de nada gracias Marcela no sé si tenés Leandro algunos consejos si un poco en línea también con lo que mencionaba Marcela que me parece genial creo que el conocimiento y el aprendizaje obviamente es la piedra fundacional de todo lo que podemos hacer como como personas creo que el conocimiento y el aprendizaje construyen nuestra personalidad construyen la manera en la cual nos relacionamos socialmente entonces el cómo cómo aplicamos eso en los distintos ámbitos es es el inicio para para poder tomar mejores decisiones al fin y al cabo que es parte de de tener una relación sana con la tecnología que me parece me parece central dentro de digamos dentro de las conversaciones que que hay últimamente bueno últimamente pero sí desde hace varios años que que siempre se plantea esta dinámica no decir bueno rendirse porque no la privacidad ya no existe y porque ya ya el anonimato ya no existe y en realidad parten de una de una de una falsa premisa que es no entender cómo todos esos conceptos en realidad van evolucionando a medida que nuestra nuestra concepción y nuestra relación con distintas tecnologías y a nivel social también van evolucionando ¿no? Esto parte de lo que hablábamos hace un rato entonces por ahí como consejos específicos así como yo siempre me alejo de tienen que usar ciertas herramientas o tienen que tomar ciertas medidas porque en realidad parte de entender el el cómo ser seguros es primero entender uno mismo cómo utiliza la tecnología entonces obviamente por eso mencionaba la base la base fundacional que es el conocimiento y el aprendizaje y todo lo que mencionaba Marcela que apunta a eso es luego cómo utilizo todo ese conocimiento para tomar mejores decisiones entonces como como mencionaba que la seguridad creo que desde el punto de vista del usuario final ¿no? de los usuarios de tecnología creo que está bueno pensarlo como la gestión de riesgos también porque nos permite justamente entender qué es lo que queremos proteger de quién y luego determinar de qué manera lo vamos a proteger o sea no puedo decirle a una persona ah bueno si querés ser totalmente seguro en internet bueno comunícate por signal usa Tor para navegar porque eso es no entender el problema es no entender primero no solamente el problema sino las necesidades que la otra persona pueda tener entonces mi consejo va más por el lado de aprender a a ser introspectiva en qué es lo que yo tengo como información que es lo que yo tengo en mis dispositivos por ejemplo ya sean mis fotos que quiero proteger de no sé cualquier persona que quiera acceder a mis dispositivos o si yo manejo información confidencial en mi trabajo digamos hay distintos análisis que uno puede hacer entonces una vez que hacemos esa introspectiva sobre qué tenemos podemos después evaluar bueno de quién lo quiero proteger lo quiero proteger de un posible phishing como mencionaba en el inicio del webinar lo quiero proteger de eventualmente si me hurtan o me roban el teléfono o si pierdo el teléfono en la calle o el iPad o la computadora o lo que sea y no puedo volver a recuperar el dispositivo físico bueno cómo me protejo ante esa situación entonces adecuar el modelo de riesgo ante eso luego me va a ayudar a decir bueno qué medidas voy a tomar para implementarlo entonces creo que mi invitación es más que nada a pensar en este proceso que pueda eventualmente generar un cambio de de conciencia o de cultura en realidad en cómo percibimos la seguridad para nosotros la seguridad digital personal en en la relación que tenemos con la tecnología para que sea una relación más sana que sea una relación en la cual podamos entender las limitaciones entender el cómo funcionan para que nos sean útiles para que nos sirvan a nuestro propósito y que no se vuelvan en nuestra contra eventualmente bueno muchas gracias Leandro y bueno primero que nada yo en nombre del equipo quiero agradecerles a ambos por por estar acá por el tiempo y le cedo un minuto la palabra a Toni que nos quiere dejar también un mensaje espera que te habilito el micrófono Toni ahora sí genial bueno justamente como bien decía Leán hay que ver cómo percibimos el mundo que nos rodea quizás el mundo cambió vertiginosamente cada vez lo va a ser más dado que vivimos hoy a la velocidad de la información no sé si a todos les pasa pero no sé si se dan cuenta que la vida pasa cada vez más rápido y cuando menos nos damos cuenta pasaron una cantidad de cosas recuerdo en enero cuando todo el mundo hablaba de inclusive nos habremos reído seguramente por los videos que nos llevaron por grupo de Whatsapp cuando en China se veía personas que comían distintos tipos de animales y pensábamos que jamás íbamos a estar viviendo una situación como la que estamos viviendo ahora en otro tiempo el virus que se propagó ahora hubiera tardado años en llegar a nuestro país sin embargo hoy como estamos todos interconectados impactó radicalmente en la forma en la que vivimos justamente esta imagen de de un pintor surrealista belga que se llama Madrid que realizó una serie de cuadros que se llamaba La tradición de las imágenes nos muestra una pipa ¿sí? donde nos dice este no es una pipa pero yo veo una pipa pero en realidad no es una pipa como tal sino es la representación de ese objeto por ende muchas veces hay que pensar como solemos decir fuera de la caja que es creo que lo que nos permite hoy estar acá a todos reunidos y compartir este espacio y dialogar e intercambiar distintos tipos de puntos de vista porque es así como se construye la sociedad en función de escuchar al otro sin embargo parecería que como bien decía Leán tiene que ser una cosa u otra y este me parece que estamos tenemos que buscar cierto equilibrio entre seguridad privacidad organismos del estado que se encargan de la seguridad de los ciudadanos de las organizaciones públicas que se encargan de proteger los derechos civiles de los ciudadanos de establecer justamente una política de estado tendiente a mejorar la vida de los ciudadanos en este entorno digital porque internet llegó para quedarse y hay que ver cuál va a ser el próximo tema en la agenda de nuestras vidas como seres humanos cuál va a ser el mundo que van a recibir nuestros hijos o nuestros nietos y cuáles van a ser los riesgos a los cuales van a estar expuestos y si nosotros hoy responsablemente tomamos las medidas de prevención para mitigar para aceptar para delegar o para asumir esos riesgos a los cuales nos vamos a exponer como sociedad y como seres humanos de mi parte muchísimas gracias Lea muchísimas gracias gracias Marce y ahora gracias equipo Brian Diego Tincho y me sumo a los agradecimientos de Antonio y de Brian Leandro Marcela les súper súper agradezco el tiempo que se han tomado para participar a este webinar la verdad que me encantó fue excelente como han expuesto todas sus ideas y queda claro que el debate da para mucho más me encantaría la verdad que me quedaría horas pero bueno podremos hacer seguramente en otra oportunidad algún otro webinar con seguridad y contar con ustedes pero de mi parte agradecerles y realmente un placer de haberlos tenido en este webinar muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias gracias igualmente por la invitación siempre quedan cosas pendientes pero bueno es parte de de las discusiones que hay que empezar a dar así que espero haber podido cubrir como los aspectos esenciales cosa de de brindar más información al debate y por mi parte siempre un gusto poder interactuar sea en mi twitter y sea a través de distintos espacios van a encontrar más información de todo lo que trabajamos en adc.org.ar y en la cuenta de twitter institucional y en la mía así que con gusto seguimos la conversación online perfecto ya igualmente ya pasé al chat los perfiles de ustedes de twitter para que los puedan seguir así que nada nuevamente gracias gracias a todos los que estuvieron presente y bueno y así cerramos el webinar de ciberpatrullaje seguridad y privacidad hasta luego y abrazos digitales gracias gracias gracias